Música Música Soy María José Malaspina Zavala, estudiante de la Unidad Educativa Particular Redencio, del primer año de Bachillerato Ciencias. El amor en los tiempos del cólera. Está dedicada al amor verdadero y ambientada en el siglo XIX de la América colonial. Cada detalle de su historia nos hace viajar el pasado en una representación idealista y realista sobre el amor, las aventuras, el tiempo, la vejez y la muerte. Estos son los principales detalles que nos envuelven en esta maravillosa novela del grandioso autor colombiano Gabriel García Márquez. Florentino Ariza escribía todas las noches sin piedad para consigo mismo, envenenándose letra por letra con el humo de las lámparas de aceite decoroso de la trascienda de la mercería. Y sus cartas iban haciéndose más extensas y lunáticas cuando más se esforzaba por imitar a sus poetas preferidos de la biblioteca popular, que ya para esa época estaba llegando a los 80 volúmenes. Su madre, que con tanto ardor lo había incitado a asolarse, en su tormento empezó a alarmarse por su salud. ¡Te vas a gastar el seso! le gritaba desde el dormitorio cuando iba a cantar los primeros rayos. No hay mujer que merezca tanto, pues no recordaba haber conocido a nadie en semejante estado de perdición, pero él no le hacía caso. A veces llegaba a la oficina sin dormir, con los cabellos alborotados de amor, después de haber dejado la carta en el escondite previsto para que Fermín Adasa lo encontrara de paso hacia el colegio. Ella, en cambio, sometida a la vigilancia del padre y a la acechanza viciosa de las monjas, apenas se lograba completar medio folio del cuaderno escolar encerrado en los baños o fingiendo tomar notas durante la clase. Pero no solo por las prisas y sobresaltos, sino también por su carácter. Las cartas de ella eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar incidentes de su vida cotidiana, con el estilo servicial de un diario de navegación. En realidad eran cartas de distracción destinadas a mantener las brasas vivas pero sin poner la mano en el fuego, mientras que Florentino Ariza se incineraba en cada línea. Ansioso de contagiarla de su propia locura, le mandaba versos de miniaturistas grabados con la punta de un alfiler en los pétalos de las camellas. Fue él, y no ella, quien tuvo la audacia de poner un mechón de su cabello dentro de una carta, pero no recibió la respuesta anhelada, que era una hebra completa de la trenza de Fermín Adassa. Consiguió al menos que diera un paso más, pues desde entonces ella empezó a mandarle nervaduras de hojas disecadas en diccionarios, alas de mariposas, plumas de pájaros mágicos y le regaló de cumpleaños un centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Clever. De esta forma, la lectura nos transporta a tiempos y lugares mágicos, mostrándonos historias únicas que se envuelven parte de nosotros, sin importar la edad o el momento en que decidamos ponerla en práctica.